No sé ni dónde mi amor puedo volver a contraerse Ni nada de todos los cominos tomó mi querida, querida, querida No sé ni dónde mi amor puedo volver a contraerse Ni nada de todos los cominos tomó mi querida, querida, querida Ni nada de todos los cominos tomó mi querida Ni nada de todos los cominos tomó mi querida, querida Oh, salam, oh, salam 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 Gracias por ver el video